Música ¿Qué tal amigos de Griego CB? Yo soy Alec Hoy me encuentro en Naucalpan, Estado de México En las instalaciones de la cervecería Chapultepec Este lugar apenas Ya llegué ahorita temprano Vamos a esperar a que nos depara en la noche Venden unas bebidas muy ricas, todo natural Venden unos snacks deliciosos Unas pequeñas hamburguesitas que ustedes ya lo van a ver Más adelante, pero hoy vamos a pasar la noche Bueno, tarde Ahorita en la tardecita, noche Bebiendo a gusto, con los amigos Esto es Alegriego CB Desde la cervecería Chapultepec Aquí en Echegaray Sobre lo que es Gustavo Vaz, frente al Soriana Así es que, vamos al intro Ahorita regresamos porque hoy Hace hambre, ya hay que engordar un poquito Porque ya hay que bajarle de huevos A toda la comida Así es que, yo soy Alex Esto es Alegriego CB Desde Cervecería Chapultepec ¡Gracias! 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 Aquí están las papas gajo Que se ven muy ricas Hoy están muy calientito El platito Solo 29 pesos cada uno Así es que, esta es nuestra primera entrada Porque hoy vamos a acabar con la cocina 29 baros ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy rico! ¡Gracias! 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 Les dan dos salsitas de estas Y está muy curioso, ¿no? Porque cómo se las dan Pero vamos a probarlo Ahí está Y este aderezo chipotle Ahora vamos a probar este otro aderezo Es catsup Pero fíjense que sabe muy diferente esta catsup Que te dan aquí Para tus papas Está muy rico, la verdad las papas están Muy blanditas Vean nada más No son esas papas duras Ya ves Hemos ido a lugares en los que las papas están bien duras Pero pues bueno, vengan aquí Por 29 baritos Y les recomiendo mucho que pidan Estas papas con este aderezo Amigos Aquí en Servicidad Chuputepec les van a festejar Su cumpleaños y lo mejor Es que Ya vamos a probar este famoso taco Es un taco gober Es un taco gober Es camarón, quesito Tiene buenas especias Pídanlo por 29 pesitos este taco gobernador Está muy rico Oigan, tiene un sabor a mantequilla Que no tiene madre O sea, la mantequilla ahí está Las especias ahí están Lo que me gustó es que no está salado Como otros tacos Porque dicen que el camarón no tiene nada de sal Pero aquí la verdad sí se lo están dando muy bien Aparte, igual Esto te vale 29 pesos Y por otros 29 pesos Te dan esta deliciosa hamburguesita Vean Te quitamos el palito Por aquello de que te lo vayas a clavar Y aquí está Y nada más está bastante gruesa la carne Vean Entonces vamos a ponerle el aderezo Que está aquí Oigan, pero antes de probarla Quiero destacar que los jugos Bueno, sí los jugos Los jugos que llegan a pedir aquí Son naturales Este es de mango Y la verdad Lo tienen que rebajar con agua Porque es la pulpa Tal cual es la pulpa del mango Wow Oigan, la verdad La corte realidad es que está muy rica Pero bueno ¿Qué les parece si probamos la hamburguesita? Oigan, la verdad está delicioso Oigan, quiero que también Les quiero pedir un favor Que me apoyen al TikTok Ya estoy subiendo contenido a TikTok ArrobaAlegriVosTV Para que me sigan También en TikTok Llevamos 58 seguidores No hay pedo Pero podemos Gracias a ustedes Podemos crecer más en TikTok Para traerles otros contenidos diferentes Un detrás de cámaras O a ver qué es lo que nos antoja Pero nos pueden seguir en TikTok Como ArrobaAlegriVosTV Todo junto, eh Yo voy a seguir comiendo de esto Que la verdad La hamburguesa La carne está deliciosa Oigan No es por nada Pero tiene la carnita Vean Está muy bien Se ve seca Pero no está seca Pero ya con el aderezo Con el quitomatito Y con todo lo que le ponen La verdad Vale mucho la pena Así que sigamos comiendo Esta hamburguesa Te va a costar 29 pesos Todos los platillos Que venden aquí Por solo 29 pesos Por solo 29 pesos Por solo 23 pesos Y con que seca Se trata de las ¡Suscríbete al canal! 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 trabajan con el choripán muy bueno pero la sanchita que venden ellos está muy bien, la verdad estoy enchinado con el taco pasado pero la verdad les voy a arrepentir, 29 pesos cada alimento ya sea tacos burritos o choripán o el chuchillo de zarrachera, los tacos de cochinita, por 29 pesos cada uno está muy rico hoy te reviso, buen provecho en casita y yo me sigo comiendo bien lo prometido es deuda acá vengo con unos amiguitos y con esta amiga que la verdad tengo una sorpresa, nada más porque son chidos acá está Steve Aoki con nosotros, la del cumpleaños pero les quiero mostrar cómo se hace un shaker va y se la van a chupar entre tú y ella no, ni merga ustedes casi no toman verdad no, pero consejos miren nomás cómo las mueve a gusto ea, 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 ea aquí está Luis Miguel conmigo aquí está Luis Miguel, miren cuando era chavito chavito burrito así es que a la cuenta de a tres se la van a chupar aquí y todas echando desmadre a la de tres uno, dos, tres con todo, con todo, con todo, cumpleañera, eso a ver Steve Aoki, a ver ahí se la va a chupar con todo papi todo, todo, todo pues hoy estoy regalando shots a los cumpleañeros de aquí ¿cómo te la estás pasando? muy bien, muy bien, muy bien ¿cómo? muy bien ¿cómo te sientes? muy bien ¿y tú cómo te sientes? este medio peda ¿eh? ah, pero a gusto felices y contentos pues pásatela muy bien quiero, estoy regalando shots ahorita aquí en lo que estoy grabando para mi canal de YouTube para que pues se la pasen chido a los cumpleaños, ¿va? un aplauso ¡Shut! 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 ¡Vando! 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 ¡Salud! 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 Amigos del Grifo Sabe, muchas gracias por haber estado con nosotros estuve aquí en cervecería Chapultepec hermano, muchas gracias por haberme dado esa acogida ahí adentro gracias a ti por haber acompañado oye hermanito, quiero que me digas de que a que horas está abierto y que días, por favor claro que si, abrimos de lunes a domingo los días jueves, viernes y sábado cerramos a las 2 de la mañana y de domingo a miércoles cerramos a las 12 de la noche oye, ya no puedo decir de la coctelería pero los alimentos están en 29 pesos cada alimento todo el alimento está en 29 pesos pero la coctelería, ¿qué onda? muy rica, también la mayoría está en 29 pesos tenemos coctelería de 49 pesos, de 65 pesos ah, va pero ya con, con, con bebidas más premium va, pues ya lo saben amigos, estamos dedicados en? avenida Gustavo Vaz 189 frente al Soriana frente al Soriana, de aquí de Echegaray esto es en Naucalpan, Estado de México pues si vienes de Tlanepanta, llegas a este lugar y te la pasas muy chido y si llegas del Toreo, igual, todo Gustavo Vaz, vas a encontrar este lugar que se llama Cervecería Chapultepec y está allá arriba muy padre oigan, pero antes que nada querías decir algo, nuestros valet parking que están acá claro que sí, también tenemos, contamos con servicio de valet parking ajá para que su auto esté seguro ellos también están aquí desde la una de la tarde y se van hasta las 12, una de la mañana hasta que salga el último carro hasta que salga el último carro, claro que sí todo seguro oigan pero las motos también y también decirle a la gente que no mami no, que se mochen que se pongan la de Puebla claro, que se pongan bellos con mis amigos ese señor viene, está bajando de peso, porque no le dan nada sí claro, aquí les esperamos también que vengan con sus ahora sí que los vehículos y aquí los recibimos y este, pues ahora sí que aquí estamos hasta la hora que sea sí, los esperamos aquí con mucho gusto vengan aquí a la Cervecería Chapultepec de Echegaray pues bueno, gracias por haber estado con nosotros si es la primera vez que pases por este canal suscríbete, deja un like, comenta aquí abajo donde más te gustaría que vaya o en mis redes sociales, ya lo sabes arroba alegrifos-tv-oficial en facebook, alegrifostv-oficial ¿tienen alguna red social ustedes de aquí? Cervecería Chapultepec, Echegaray así está en redes sociales en facebook también estamos en instagram cervecería Chapultepec cdmx perfecto pues ya lo saben y también apoyen mi canal de tiktok porque subí ahí unos tiktoks de ellos este entonces es arroba alegrifostv todo junto y en minúscula es el único que tiene videos porque hay otros que aparecen que ni son míos pero no tiene videos sí entonces dile no a la piratería esto fue alegrifostv muchas gracias chicos cortense bien donde quiera que esté les mando un beso en el nudo de globo y los esperamos pronto vale gracias 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 gracias